Sí, en realidad yo también soy uno de los convocados invitados, en este caso como anfitrión, ya que el Instituto de Pensiones Sociales es el encargado de hacer esta novena ya reunión que están realizando este equipo de interrelación de áreas específicas del punto de vista social y donde cada uno de los que integran, cada uno de los equipos sociales tanto de los ministerios como de áreas específicas como en el caso del Instituto de Pensiones Sociales, vienen desarrollando este tipo de actividades para conformar redes específicas de interrelación, de conocimientos, de vivencias de cada una de las áreas para que en forma conjunta y de acuerdo al conocimiento que primero tienen de cada uno de ellos, conformar desde este plantel vectores de acciones concretas que tengan que ver con la atención de las situaciones sociales que puedan existir en nuestra sociedad. Estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas en estados vulnerables, estamos hablando de los niños, estamos hablando de mujeres desamparadas, de violencia de género, es decir, todas situaciones que atienden de verdad muchas áreas del gobierno pero que nunca se ha tomado como en conjunto esta interrelación para que puedan colaborar, conocer y desde ese conocimiento planificar algo más fuerte que cuando tengamos que actuar ante situaciones de una persona, de la sociedad, todo, todo el beneficio que tiene nuestro gobierno de este punto de vista pueda efectivizarse a través de eso. Entonces es muy notorio, importante lo que está pasando porque es como que están haciendo de abajo hacia arriba esta interrelación que es realmente muy importante, estratégica y justamente lo que nuestro gobernador siempre nos pide, interrelacionar las áreas, fortalecernos para activar en consecuencia para los intereses de la gente. Y bueno, esto es lo que está sucediendo y felicito realmente a cada una de las áreas por esta decisión tan importante que han tomado. En otro orden de cosas, ¿cómo está marchando? Bueno, lo que fue el aumento y la disposición para cada uno de los beneficiarios que había anunciado el gobernador. Bueno, estamos en pleno proceso administrativo para el pago de la retroactividad que anunció el gobernador, como así también ya el trabajo técnico administrativo para el pago con aumento del beneficio del mes de mayo. Así que ya en días nada más vamos a anunciar la fecha exacta en que se va a percibir esos monumentos.